Algunos son capaces de lo que sea por no abordar los motivos de fondo detrás de un fenómeno como el de la caravana migrante. Sin exagerar, literalmente, lo que sea. Los dictadores de Venezuela y Cuba intentan socavar el gobierno de Honduras. La embajadora de Estados Unidos en la ONU aseguró que existen motivos políticos detrás de la caravana. Maduro está tratando de que se vea en otro país lo que está pasando en el de él. En la caravana también viene gente de África, Oriente Medio y otros lugares. Traen enfermedades como viruela, lepra y tuberculosis. Alrededor de 10.000 personas huyen a pie con lo puesto desde varios países centroamericanos, fundamentalmente Honduras y Guatemala, y en lugar de poner el foco en los motivos más lógicos y a la vista de todos, políticos de la región y voceros mediáticos se aferran a teorías delirantes para explicar por qué la lluvia moja. Desde insinuaciones sobre una posible infiltración de islamistas radicales en la caravana, pasando por el financiamiento multimillonario por parte de países supuestamente en la ruina, hasta la presencia de enfermedades erradicadas en el siglo pasado entre los marchantes. Tiene que ser cosa del Estado Islámico, Cuba o Maduro, porque ¿qué otra explicación puede haber a que miles de personas quieran huir de esos remansos de paz, democracia y prosperidad? Tal vez tenga algo que ver que dos de cada tres hondureños estén sumidos en la pobreza, o que casi la mitad de los hondureños malvivan en condiciones de indigencia, o que Guatemala sea el país con mayor índice de desnutrición infantil en América Latina y el sexto del mundo, o que Guatemala y Honduras sean los dos países de toda América con las peores condiciones para ser niño, o que El Salvador y Honduras tengan las dos tasas de homicidio intencional más altas del mundo. Esa costumbre de no hablar de la realidad interna de algunos países se ha asentado tanto que hasta un hecho de la magnitud de la caravana migrante que pide a gritos abordarla solo sirve para fingir incredulidad y sembrar suspicacia en torno al inexplicable hecho de que los habitantes de naciones con altas tasas de pobreza o violencia o ambas quieran emigrar, porque los motivos de la caravana están más que claros, tanto o más que los de quienes intentan ocultarlos. Gracias. Gracias.